Bienvenido, Pepe Gremlin. ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Hola. ¿Se corta? No sé por qué. Creo que cuando grita muy fuerte se te corta el micro. A ver, repite. Tendré que gritar, pero menos. ¿Qué tal? Grita, grita de nuevo, grita. ¡No! ¡Se te corta! ¡Acho! ¡Acho! Me quieren silenciar. Esto es el FBI. Bueno, dicho lo dicho. ¿Sabes lo que vamos a grabar hoy? No. Efectivamente, porque no te lo he dicho. A ver, Staz, te puedes mover. Sí, perfecto. Yo voy a jugar con Forgote, que no lo juego nunca, y tú vas a pillar a Caín. Miedo me da que cojas a Forgotten. Esto es de otro mod. Ni siquiera es el problema. Entra. Ok, y tú y yo quieres que juegue a Caín. ¿Este? Sí. ¿Es este Caín? Sí, sí, sí. Oh. ¿Cómo? No funciona. Pues voy a tener yo que pillar a Caín, entonces, y tú píllate al que te dé la gana. Entendible. Te decía lo de Caín por esto. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué incrucijada me estás haciendo? Ninguna. Yo... Tú entra y píllate lo que te dé la gana. Esto es como si hubiera entrado por la puerta y te hubieras visto sentado en un sillón a oscuras y cuando abra la habitación veo a un pavo de dos metros con una escopeta detrás tuyo. O sea, eso es básicamente lo que me acabas de hacer. Ey. Es toda mi opinión. Dale. Ok. ¿Qué pasa? ¿No puedo llevar a Brisca? What the fuck? No hables el nombre del demonio en mi presencia. Vale, pues yo qué sé. Me pillo a... Sí. Vale, embarazada. ¿Qué te hizo? Ok, dame un segundo. Ahora sí. Podemos jugar. Eso no era un suspiro. Esa era mi alma saliendo de mi cuervo. Jeje. Pues todavía no te he dicho qué es lo que vamos a jugar hoy. Ah, que no era suficiente este dolor. No. Lo gracioso está aquí. What the fuck? ¿Ah? ¿Amogus? Todos son objetos de planetario con resquires de Homestack. Es porque es Homestack, me voy. Detrás del hombre con escopeta había un pavo con un francotirador. Esto es por si no lo habíamos matado y se levanta. Mira, esto es Pluto. A ti no te va a venir mal. Y esto es Neptuno. Y no sé si le habían cambiado o le habían hecho algo. Paces, sí. Si quieres, píllate tu Pluto. Es que Neptuno no le vas a dar uso, por eso te lo digo. Porque vas con la embarazada en concreto. Vale. Ahí lo llevas. Es brisca azul. Eso es de algo. Es que no sé. No me... No he leído Homestack. Lo sé. Lo cual hace de esta tortura doble. Oye. Claro. Son de planetario. Es todo de planetario. Pero todo lo de planetario son Homestack. Lo peor es que seguramente tendrás alguna persona por comentarios preguntando ¿Qué es Homestack? Homestack, si lo preguntas es mejor. Va a haber mucha gente que no sepa qué coño es Homestack. Pues mira que me lo empecé a leer. Y estaba chul. Y ahí se quedó porque como lo estaba haciendo en directo, pues... Uy, esto es Luna. Luna, te va a venir bien a ti. Me lo voy a llevar porque creo que te daba corazón azul, ¿puede ser? No, no te lo daba. Pues nada. No, pero cuando la sala secreta, ¿no? Está abajo, por cierto. Sí, sí, sí. Pero tengo una cosa pendiente. Espérate. No iba a salir. Ahí está. Esto es Marte. Uf, ¿me va bien a mí? No, lo dudo. Así que me lo voy a llevar yo. Ah, Lash, es verdad. Oh, oh. ¿No coordina? Ahora. Es horrible, pero bueno. Esto no lo puedo... En teoría sí, pero realmente podemos aprovechar ya que nos sobran. No es suficiente, creo, ¿eh? Pero bueno. Da un segundito. Voy a por la secreta y vamos a hacerlo. Igualmente, no creo que... No creo palabras que decir antes de morir. No creo que perdamos la partida, porque los objetos de planetario están rotillos, pero no sé. Vale, voy a llevarme esto por la vida azul. Ahí está. Es medio corazón. Y además Fire Ray, que te va a venir bien con el turno. Voy a hacer esto. Ahí está. Nice. No, el buffo. ¿El buffo? ¿Luego? ¿Luego, luego? No te preocupes. Te ha tope pensado. El otro medio y ya está. Es que no puedo hacer nada más. Nada más, no. Esto acaba mucho, pero es que no me va a valer la pena. Me voy a ir. Nos vamos, Turbo Brisca. Durante un microsegundo. Ya soy Brisca normal. Bien. Pégale otro. Vaya a ser que... Estaba intentando ver si caminaba más hacia adelante. Estaba disparando. Verás como el día que no estalla algo en la cara. Ah, no. Si la idea era matarte. Ah, claro. Mi objetivo de esta partida es asesinarte. Claro. Ahora la culpa es el... Coño. Sí, es que tenemos las maldiciones. Yo estoy fuerte la música. ¿Qué pasa? ¿Soy yo? No, bueno, sí. Más o menos. Yo la escucho muy fuerte. Claro, la gente dice... ¿Qué música si no se oye? Pero es que yo te juro que la escucho... Me cago en ti. Es como llevar un Cursedai, pero bien hecho. Esto es lo que tendría que haber sido Cursedai. Sí, si no fuera por el teletransporto. Tendría que ser Ai, a secas. Pues no te están pegando, eh. Estoy bastante orgulloso de tus habilidades mecánicas. Ah, yes. No es como si tuviera literalmente un misil intercontinental en el pecho. Puede ser que tenga algo que ver. A ver. Cómo me posiciono para... Ah, vaya. Toma posicionamiento. ¿Te ha gustado el posicionamiento? ¿Cómo me posiciono para empujarlo hacia ti? Joder. Ya está. Eso es Terra. Terra, mi... Con permiso. Sí, alguien de nosotros tendría que... Dos. Ostras. Está guapo. ¿Te hacemos pacto? No. Ah, claro. Además te sirve para las... Para las secretas, loco. Eso es Hawkeye. Yo... Pues lo tiramos en pie y llegamos a la... Y en... Ah, iba a decir. Llévate la vida. Qué vida. Ah. Creo que no sólo lo podías tirar tú. Sí, eso. El rayo ese. Ah, no. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pensaba que lo de la luna sólo lo podías pillar tú. Ah, no, no, no. Es para los dos. Llévate la vida. Ah, yo también. Sí, sí. Esto es... Activa. Si tuviéramos activa. Vaya. Oh, vaya. Esto es congelar. Eso me viene mejor a mí porque tú no vas a disparar apenas. A ver. ¿Dónde está la amarilla? Aquí, coño. Literalmente. ¡Hostia! A partir de ahora te pillas suerte y a la verga. No me acuerdo qué es lo que hacía esto. O qué es lo que... Ah, esto era Saturno. Ah, coño. No sabía que era Saturno. Pues nada. No lo he reconocido, no sé. Tremenda protección. Para variar, me he hecho un café y aquí está. Coño, la amarilla. Gracias, supongo. Sí, eso es gratis. Creo que esto es Mercurio. Toma, llévetelo. Ahí está. Ahora sí. Ya te mueves normal, como una persona. Ahora empiezo a moverme. Ahora eres una persona. Nadie, la persona. Soy persona. Llévate eso. Dicho esto, ¿de qué me querías hablar? ¿Del Skyward Sword? Oh, sí. Me has comentado que lo estabas jugando. Sí, me lo estoy pasando. Y te dije que básicamente hubo un huevo de problemática con el juego. Oh, sí. Llévate la vida a esa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? No entiendo. A ver. Esa, esa. Llévate tú la... Ah, yo también eso, vale. Sí, sí, sí. Es que el Skyward Sword salió para la Wii inicialmente. Sí, claro. Vale. No sé cómo se movería, pero a mí se me mueve muy bien con los Switch. No, no, no. Cuidado, cuidado. El problema no es cómo se movía el juego. El problema es cómo te movías. ¿Por qué? Vale. Principalmente con ese juego, con Skyward Sword, salió el nuevo accesorio de la Wii, que era el Wii Remote Plus. Era como una cosa que metías en el culo del mando de la Wii para que fuese más preciso, ¿vale? Ajá. Claro, porque le faltaría precisión, entiendo. Le faltaba de todo al mando de la Wii. Claro, yo entiendo. Es que ahora con el mando de la Switch va que te cagas de bien. Bueno, antes teníamos un giroscopio basado en láser. Ahora tenemos un giroscopio, de verdad. Claro. O sea que antes teníamos un guante de boxeo. Eso es Venus. Llévatelo. Venus. Sí, te da vida. Así vas con vida. Vale, y ahora voy a tirar yo, ¿qué? Y otro Terra. Llévate tú el Terra. Otro más. Terra. Voy a romper esto. Claro, yo estoy jugando en la Switch y digo, joder, qué bien se ve esto. Es que hay una parte, es que claro, Curimo esto no lo va a encontrar, pero hay una parte donde llevas un cronolito, que es lo que vuelve otra vez el tiempo para atrás. Y tú vas con ese cronolito. Perdón. Por favor. Deja de disparar que no hay enemigo. Tú vas con ese cronolito encima de una especie de barco y conforme vas navegando en la Tierra se va transformando en agua. Entonces a tiempo real, eso no sé cómo coño lo haría en el la Wii, pero a tiempo real se estaba cambiando todo el rato entre Tierra y agua con un círculo. No sé cómo estaría eso a cuestión de programación, pero me parece muy chulo. Super precisión, dos planos, pero realmente la... Dale, dale todo lo que tengas. Realmente la problemática era... Celular y cartera, dale. La problemática que hubo... Coño. Uy, perdón. La problemática que hubo originalmente era porque el mando se movía como el orto, aún con la extensión, digamos. Joder. Solo hay un pequeño problema. No sé si te has fijado, pero tienes que mover ciertamente hacia ciertas direcciones el mando. Claro. Entonces, imagínate básicamente intentar operar a un mosquito con un guante de boxeo. Eso es básicamente como se sentía mover la espada con el mando de la Wii. Era fatal. Hostia. Y los puzzles eran muy difíciles. Claro, que yo lo estoy jugando ahora y para mí funciona muy bien. Porque además, en los primeros Wii remotes, estas extensión, lo primero que salió que fuese esta extensión, los primeros eran malos. O sea, no hacían nada para el mando. La precisión era del culo. Por lo tanto, imagínate básicamente eso. Operar a un mosquito con un guante de boxeo. Joder. Y eso era el Skyward Sword original. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es mi opinión? Skyward Sword es la hostia. A mí me está flipando el juego. Me parece una barbaridad. ¿Has jugado las...? Esto va a ser un poco spoiler, pero ¿has jugado la zona donde tienes que conseguir las... Me saldrá mañana. Las... Las tiers, digamos. Que tienes que ir como a una especie de juicio y tienes como un temporizador. Sí, sí, donde los guardianes te persiguen y todo el rollo, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puto estrés! Ya, es muy estresante y en algunos puntos está... Me parece injusto como está puesto, pero bueno. Es que es injusto. O sea, es injusto porque quieren que trigue... Vale, para quien no lo sepa, lo voy a explicar. Hay un punto donde... Que claro, Kurimo no va a poder encontrar todo esto. Pero hay un punto donde tú tienes que pillar, que recolectar... Llévate eso, sí. Que recolectar unas cuantas cosas. Unas bolitas de luz, se le puede decir. Y esas bolitas de luz, tú las tienes que ir recolectando. Mientras, hay unos guardianes que se activan cuando no has recogido... Cuando pasa un minuto y medio después de que recojas una. Entonces, tú recoges una bolita de luz y tienes un minuto y medio en el que los guardianes no se mueven. Luego se mueven y van todos en tu busca. Y tú tienes que ingeniártelas para encontrar dónde coño está en el mapa, las bolitas de luz y apañártelas con eso. ¿Cuál fue tu experiencia, Pepe? Básicamente, cuando triggeré mi primer guardián, cerré la Wii. Fue un tirillo. Suficiente por mí. Claro, tú tienes que pensar... Y tú te tienes que pensar... Mi juego favorito de la Wii es el puto Twilight. O sea, aquí imagínate... Normal. Bueno, llévatelo. Genial. Alguará. Otro peloto. Más chiquito. Vamos. Y, o sea, Twilight Princess, que ya de por sí es jodido el putojuego de terror y demás. Y de repente llego a esta zona y digo... Los guardianes son muy bonitos. Clam, clam, clam. Porque además los guardianes, para quien no lo sepa, hacen un sonido de hierro. Como si fueran maduras vivientes. El sonido como tal que te pone te da todo el mal rollo. El sonido de cuando te están persiguiendo. Es que lo tienes en la oreja pegada. Y no importa dónde esté el sonido. Está a tu lado. Siempre. Y es como un... Oh, por favor. Creo que puedes atravesarlo. Efectivamente. He volado durante un momento. No sé por qué estaba volando. Sí, de lo pequeño que eres. Y más pequeño que te... ¡Coño! Perdón. Me exalté. Tremendo pirrampo. Le di con toda la carga. Llévate eso también. Sé feliz. Pluto. Ahora soy chiquito pero gordito. Llévatelo, llévatelo. Si puedes. Vale, más velocidad. Vamos a matar a esto. No me veo. No, o sea... ¿Dónde está tu hitbox? ¡Que es una hitbox! Creo que atraviesas el rayo incluso. De lo pequeño que eres. Vale. Las dos partes de la llave, por si acaso. Y vámonos. Debería pagar, mamón. Te podría llevar la caca esa, ¿eh? Ya, porque dinero tenemos de sobra. Hijo de puta. Pues te tiras el puto de San y le vuelves a dar. Le voy dando al de este. Ahí está. Ahí pagó. En algún momento. Ahora. Ahí está. Voy a llevarme esto, con permiso. Vale. Bueno. Con Marte he pillado Marte. Increíble. Llévate la caca, llévatela. Si puedes, alcanzarla. Es lo que intento. Porque vemos el mapa ahora que hemos pillado. Fíjate en todos los corolines de la derecha. Intento no hacerlo, porque me da recuerdos de Vietnam. ¡Pum! Mira. Porque me ha subido tres de daño. Claro. Por eso, sí. ¿Y qué es lo que significan en Homestad los símbolos del Zodíaco? Estoy obligado a responder esa pregunta. No, pero me gustaría que lo hicieras. ¿Hemos ido al pacto? Sí, sí. Sí. Hemos matado a la... Otra luna. Hemos matado al ángel. A ver, no es que signifiquen nada. Es que los diferentes personajes... Llévate eso. Hay ciertos personajes que representan parte del Zodíaco. Ajá. Por ejemplo, Briska... Voy a tomarme el café. Ve hablando de mientras. Si no recuerdo mal... ¿Briska? ¿Qué le pasa a Briska? ¿Es malo o qué? ¿Sabes? No responderé a esa pregunta solo para no llevarme comentarios. Vale. Porque esa es una discusión bizantina, donde yo tengo mi propia opinión. Pero si le digo a una persona que le gusta a Briska que Briska es mala, puede que me doxee. Por lo tanto... ¡Joder! Por lo tanto, mantendré mi opinión en... Cuidado, que me cago. Me voy a comer el daño. ¿Dónde estás? Ah, vale. Es que no te veo. Literalmente, no te veo. Entonces, no me acuerdo qué representaba Briska del Zodíaco. Lo he dicho bien, ¿no? No, no Zodíaco, perdón. De las... Sagitario, Piscis... Sí, el horóscopo, ¿no? Sí. Escorpio. Briska es escorpio. Briska es escorpio, vale. Sí. Sabes saberlo. Sí, o sea, Briska... Es decir, envenenan los enemigos, entiendo. No, la cosa de Briska es... ¡Pom! ... rara. La dinámica de Briska, sinceramente. Ya puedes hacerte cachos. ¿Qué es esto? ¡No, coño! Que le des al... Al Végar este, joder. Vaya. Es un... Otro Temperance. A ver si sale Corazones. Ahí está. Ahí tienes uno. Le doy yo también. La píldora que es... ¡Oh, Powerpill! Powerpill, tira. ¡Ah! ¡No quería! Y a este mar sin querer que viendo. ¡Tospida, baby! Estoy triste. Me voy. Vale, ¿qué pasa con Briska y Scorpio? Nada, que es básicamente su... Scorpio es su símbolo. Porque se supone que los trolls, que es el nombre de los personajes... Son trolls. Sí, es troll. Porque originalmente... A ver, esto es mucha cultura de 2008. Ten cuidado. Internet anterior donde... 2008, ¿eh? Hablamos de... Claro, del Java. Ah, es que esto estaba hecho en JavaScript, en APL o en Buscador. O sea, las animaciones GIF eran en realidad Java. En puntos Java. ¡Joder! Bueno, al menos no me has dado spawneando al enemigo en la cara. Eh... Necrópolis 1. Podemos buscar la amarilla, pero también podemos irnos. ¡Buah, mi amigo! Fíjate. Qué odio. Hostia, paga, pero a poco, la verdad. Sí, aparte. Ahí está, ahí nos cura entero. Es que es increíble. Esto es mío. ¡Ah, espérate! ¡Nos cura entero! Sí. ¡Ah, amigo! Nos ha faltado. Está apagado. Esto es Neptuno, ¿no? Sí, es Neptuno. Sí, pillado. ¿Lo llevo otra vez? Yo qué sé. ¿Alguora? Cárgalo dos veces. Yo es que Neptuno lo tiro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, átomo! Y para el que no sepa qué es Homestack, ¿cómo lo resumirías? ¿No? Mi resumen de Homestack es que es una serie bastante de los 2000. Sinceramente, representa muchísima cultura de los 2000-2010 del internet de aquel entonces. Ha marcado muchísima diferencia, ya que originalmente es una de las series que participaron muchos de los artistas modernos, como, por ejemplo, Tobey Fox, creador de… Hostia, es verdad. Claro, él creó varias… Megalomania. Megalomania, perdón. Es una canción que ha participado en Homestack. No es originario de Homestack, pero ha participado. Y en otros… Llévatelo. Bueno, más roca. No, más daño, más bien. Recomiendo la serie. Es difícil. Si quieres ver la cultura nuestra, sinceramente, porque es nuestra generación, la cultura de nuestra generación, de los troles de internet, del troleo, de las tonterías de aquel entonces, de muchas referencias, de los inicios de muchos de los movimientos actuales referentes a cosas que no mencionaré. Como, por ejemplo, TikTok. No, principalmente temas como el movimiento más centrado en la izquierda, incluso los temas de las relaciones más complicadas, donde no se centran solo en el hombre o el hombre. O sea, relaciones poliamorosas, las relaciones más… Es un internet muy suyo. Es muy internet, muy blur. Pero si quieres entender esa cultura, es tu… Es tu interés, tío. Es un patográfico que lo ha atravesado. Sí, básicamente. Y… Mamá, apártate. Voy a poner bomba. Por lo tanto, lo recomiendo. Es muy suyo. Por lo tanto, va a ser muy suyo. Es muy específico, Homestack. Sí, además que es largo. Perdón. Me gustaría acercarme al micrófono y decir largo otra vez, pero creo que se va a reventar la gran formación. Pero es largo. Es más largo que el One Piece. Ponte por abajo para que pueda verte bien, por favor. No podrás verme ni aunque me ponga por abajo. ¿Eso es Luna? Sí, esto es Luna. Esto es lo que creo que es. Y esto es Pluto más… Está haciendo roleplay de Gremlin. Vale. ¡Hala, útero! Bueno, a ver si puedo… ¡Eh! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¿De cuándo vuelas? Por el otro de que me siento… Coño, esto del Mercurio creo que se llama así. Mercurio. Que a veces te da vuelo, creo. ¿Eh? ¿Desde cuándo? No lo sé, pero parece. Eso podría haber sido una R. Eso podría haber sido una R. ¿Sí? Coño. Muy bien. Te va a agarrar en todo igual que yo. Vale, el boss está aquí, así que… Tira, mamá, sin hitbox. Está la supersecreta hasta aquí. No. Sí, 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 pero… Mamón. No entres cuando no se ha limpiado la sala. Ay, no me he dado cuenta. Claro que tenemos Mercurio, todo está abierto. Pero tenemos que limpiar la sala para poder entrar al boss. Ahora. Tiene cascada, ahora. Vale, a trincón. Ahí. ¿Esto es otro sol? ¿Dónde está pegado? Llévate la vida. No sé de dónde está. Creo que te la has terminado piñando, tú. No lo sé. Creo que sí, sí. ¿Qué? Vámonos. Yo qué sé. Saturno. Otro Saturno, eh. Ahora tienes la roca más grande. ¿Dónde es que yo? Vaya. Qué mal que suena, por Dios. Me gustaría cambiarme el aspecto. Dame un segundo. Voy a llevarme esta vida, con permiso. A luz. Por si quieras. Y ahora lo quito todo. Ahí estamos. Vuelvo a ser Brick original. Y tú, pues… Existo. ¿Dónde? Buena suerte. Eres un pixel con un feto. Si me intentas censurar, solo me necesitas un micropixel de censura. Voy a hacer speedrun, ¿vale? Y este sí que hay que hacerlo. Bochi. Ahí está. Voy a llevarlo. Mío. Vámonos. No, lo he pillado ya al final. ¿Te has pillado tú? No. Sí. Puede ser. No lo descartaría. Si te quedas en línea recta aquí, no te da. Ya no te puede dar las lágrimas, porque pasa por debajo. Cuidado. Eso creo que sí que te da. ¿O no? No lo sé. La verdad, no lo probarás. Creo que me ha dado, pero no puedo ver mi animación de muerte. No ponte daño. Vamos para arriba mismo, venga. Para arriba. Es que es lo típico de me ha dado, supongo. Supongo que me ha dado. Mírame. O sea, quiero que intentes mirarme. ¿Dónde estoy? Podría poner el dedo encima de la pantalla, pero claro, no tiene feedback eso luego en el vídeo. Lo que deberías hacer es el círculo rojo ese de las miniaturas. Menos broma, me estoy quedando sin vida. Voy para arriba. Tenemos cuatro corazones. ¡Coño! Esto es terra. Sigue siendo terra. ¿Sí? Es que tú vas con menos objetos. No, es que yo tengo más daño que tú. Ahora tienes más daño que yo. Ahora tenemos mismo daño. Y este por aquí... Vale, pues esto ya es Isaac. Literalmente, si te quedas quieto, lo matas. Yo sí que tengo que esquivarlo. Tu madre con el mando a distancia. No tengo tanto daño, ¿eh? Ah, mirad. ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha matado? ¿De culpa? Me están dando, me están dando mandado. ¡No puede ser! Ha acabado aquí nuestra historia y nuestra aventura. ¡Hostia! Pues rebobinamos al principio. ¡Claro! No, no. Rebobinamos al principio de la grabación. No creo que perdamos esta partida. ¡Calla! ¿Tienes algún consejo para nuestra plebe? No. Yo tampoco. Espero que os haya gustado. Un abrazo y nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.